La rockera mexicana Alejandra Guzmán dijo que lanzará por primera vez una canción para esta temporada navideña. El intérprete de Mala Hierba señaló que ella misma no lo puede creer, pero lo atribuyó a la magia de la Navidad. La llamada reina del rock dijo que el tema Más Navidad surgió luego de que le llegaron muchas canciones por el álbum que está preparando. Decidí grabarla y me acaban de decir que la lanzamos, señaló Guzmán con una carrera artística de más de 30 años que aún mantiene vigente y con más de 20 millones de álbumes vendidos a lo largo de su carrera. De acuerdo con la cadena, el tema será lanzado el 7 de diciembre. Para noticiar el punto MX, Orlando Fernández.